Hola, mi nombre es Antonio García, soy español, trabajo en la actualidad en Alemania como ingeniero para la Comisión Europea. He estado como voluntario en la Casa de la Vega durante las últimas cuatro semanas. La actividad que he realizado estos días ha sido fundamentalmente ayudar en la cocina, en los trabajos de cocina y la parte más importante ha sido compartir estos días el tiempo y las actividades con los internos de la Casa de la Vega. He realizado actividades de voluntariado en otros países, en otras ocasiones y la experiencia ha sido siempre muy positiva. Llevaba tiempo queriendo conocer Chile, pero a mí el turismo en plan tradicional, como lo conocemos, no me interesa, puesto que no permite ver la realidad de un país. Mi niño, mire, nosotros con mucho cariño, con mucho, mucho, mucho cariño. Usted sabe lo que ya lo queremos. Le vamos a hacer un pequeño homenaje, pero con mucho amor, para que nunca nos olvide. En nombre de todos ustedes yo les he escrito algo en alemán. Voy a tratar de que no me tiriten mucho la lengua porque me pongo nerviosa. Así que por favor, yo voy a decir algo, ¿quién lo va a traducir? Porque él sabe español. ¡Liva Tonino! En nombre de todos los que trabajamos aquí, en nombre de todos los que trabajamos aquí, en la calle, gente de la calle, en la calle, gente de la calle. nos agradecemos de su visita. Pero queremos decir que lo sienteremos mucho hoy. Que no vuelva a species, que no te volveremos a decir que no te volveremos a ver. Es una lástima que tu amistad, tu alegría, tu servidembre, tu precioso, tu perdición a ayudar, tu ganas de trabajar, podamos ver, y en todos los casos tu sonrisa. Me gustaría que hubiéramos preferido tener un terremoto, que pudiéramos ver este tránsito. ¿Qué permitirá despedirte de una forma tan triste? Solo te agradezco y mucho gusto por tu vida. Te deseamos mucha suerte en tu vida. En todas partes. Deine Strasse. Tu gente de la calle. Si vas para Chile, te ruego viajar por donde vive mi amada. Es una casita muy linda y chiquita. Y hasta en las palmas. Si vas para Chile, te ruego viajar. Le digas a ella que de amor me muero. Me quiero dar una bienvenida a Chile y una linda bendición a su patria. Que sea muy feliz con su familia. Y a toda mi gente de la calle. Que estamos muy contentos con su persona. Dando un lindo gesto a Chile. Un lindo gesto a la gente de la calle. A nuestra tía. A nuestros tíos. Y estamos muy felices. Y estamos muy felices por la linda versión que hizo aquí en nuestra patria. Chile. Yo solamente quisiera decirle un par de palabras. Voy a ser breve puesto que es la hora de comida. Y la comida es lo primero. Simplemente agradecerles a todos que me hayan recibido de esta manera. Y que me hayan permitido pasar unos días tan agradables como ustedes. permitiendo conocerles y compartir unas vacaciones que de otra manera. Pero seguramente hubiesen sido bastante más a poco más. Bueno, eso es todo. ¡Gracias! Tendré la lista para el próximo viaje. ¡Tío, mande los cartas!